¡Sin llorar! ¡Gracias! 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 Dame un poquito de permiso solo para grabar ahí, por favor ¡Gracias! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños paña! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! 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 Bueno, después de estar aquí pues celebrando porque no debe de faltar una alabanza para Dios. Atenemos de la mano. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí compartiendo en este hogar. En el cumpleaños de todos los compañeros, especialmente porque es un año más que el Señor te ha regalado, Fabián. Que Dios te bendiga y te dé mucho sexo. Te cuide, te protege. Que te queremos mucho todos los que estamos acá. Entonces vamos a rezar esa oración que no puede faltar en nuestras reuniones. Y sabemos que Dios te bendiga a tu madre, a tu padre y a todos tus familias. Le vamos a decir, Padre nuestro, Padre del Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdón de nuestras defensas como también nosotros perdonamos a los que nos ven. No nos debes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito a él es entre todas las mujeres y bendito es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, a Dios, ruega por el Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. 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 Vos tenés que partirlo, Javier. ¡Bien!